Hola que tal, te saluda tu amigo Jeffercito y quiero invitar a todos mis seguidores y suscriptores a que seas un suscriptor VIP y de esta manera tendrás acceso a saludos personalizados, a shows privados a transmisiones en vivo privadas y también para que seas parte de mi gran trayectoria, así que ya saben chicos, de esta manera puedes hacerte miembro VIP, así que ya saben chicos, solamente dale click al botón unirte y de esta manera ya eres un miembro VIP y también invitar a mis amigos del extranjero a que si no puedes pagar tus dos solcitos, le des click al botón unirse y de esa manera te estás apoyando, muchísimas gracias, te saluda tu amigo Jeffercito de la Alameda Chabuca Aranda, nos vemos chicos bendiciones